Desde Cartagena Huelva, by Fran Deluxe DJ No, 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 no Son iguales, ponme que ellas son rivales, pero no las compares La nueva, la nueva y la ex 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 Ella no es la misma, una está segura de sí misma La otra es una estrella sin carisma La nueva es el chisma, con sus celos ya me lo confirma La otra celebra como lacrisma Dale que seguimos, con mujeres es un solo camino Pero hoy con esto yo termino el tiempo que nos dimos Incluso claro cuál es mi destino, estamos al día porque no volvimos Oye, yo no quiero volverte a ver Oye, yo no quiero volverte a ver No, 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 no Son iguales, ponme que ellas son rivales, pero no las compares No, 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 no Son iguales, ponme que ellas son rivales, pero no las compares La nueva, la nueva, la nueva y la ex La nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, me entiendo lo digo otra vez. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparen. No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Por la ex no se llora, uno la reemplaza. Los de la NASA. Nueva Queen. Party. Party. Elysses. By Frank Deluxe DJ. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, me entiendo lo digo otra vez. La nueva, la nueva y la ex, la nueva, la nueva y la ex, me entiendo lo digo otra vez. A la vez te llora, la primera vez meproduction el amigo leíd presence y el frío puño auto a una vez. Encontra la misma, la nueva y la ex, me entiendo lo digo otra vez. Te llora, la overdad. El día de la vez estoy esperando lo digo otra vez. Gracias.